Vamos a ver el unboxing del Minix, el Keptor Radio Control All Direction Radio Control Helicopter Vamos a ver como viene la caja, es para edades para 14 años en adelante Aquí esta, 3.5 canales, control de infrarrojos Aquí esta el control, aquí esta el helicóptero Nos lo mandaron en color rojo, entonces vamos a abrirlo Ahí esta, si lo ve, no lo ve Ok 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 Desarmador y cargador Aquí esta su desarmador De cruz Cargador USB Y La entrada para que lo vean Y vamos a ver el control Ok Aquí esta el control Off, on, power, charger y canales, subir, bajar, derecha, izquierda, hacia adelante, hacia atrás Aquí es para cargarlo USB Se abre con su desarmador Ahorita lo vamos a abrir, vamos a ver Cuantas pilas lleva Aquí tiene para Trinearlo Y Vamos a Ah Ah Miren No se ve Refacciones Venían ahí Trae esta refacción y trae una hélice de refacción Perfecto Voy a echarlas aquí Hélice trasera de refacción Hélice trasera de refacción No trae nada más No Ok Ok Entonces Vamos a ver si es verdad Si es verdad El desarmador El desarmador Que trae sirve Si existe Y Dos Cuatro Seis doble A Funciona con seis doble A Perfecto Ahora Vamos a ver El helicóptero Un 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 aquí está vamos a quitarle alguien volvió a echar un soluto alguien volvió a echar un solvente aquí está hélice trasera sus hélices bastante bien sus canales channel off y on no creo que traiga cargada la pila si la trae es que lo vamos a poder probar ok bueno en unos momentos vamos a probarlo a ver que tal que tanta batería tiene y que tal vuelo ok vamos a ver una semi prueba vamos a ver si lo ve si lo ve bueno vamos a volarlo en otra parte vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.